Sí quise ser este fitness model, yo decía, pa, yo quiero ser musculosa. Mi papá me decía, bueno, hay como un fitness model, entonces eso es lo que quería desde pequeñita. Pero al final, todos tenemos miedo a hacer cosas diferentes que nos sacan de nuestra zona de confort o pensamos que no somos capaces. Yo jamás me pensé que yo iba a ser buena en boxeo y que me gustara, desde ahí, en serio, se lo juro. Y estaban ahí unos muchachos y se ponen a reír, vea, Yoka, usted solo los va a ver en tele. Jamás, jamás va a tener uno en sus manos. Y yo soñaba, yo soñaba, decía, sí, yo sé que voy a tener uno de esos títulos mundiales en mi mano. Y ahorita tengo cinco. Bueno, bienvenidos a un episodio más de una hora AMRAP, aquí el podcast de Duel Fitness. Hoy tenemos una invitada de ultra mega lujo y para mí realmente un placer compartir este tiempo con vos, Yoka. ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. No más bien a vos, muchísimas gracias por este espacio y yo sé que vamos a hacer una bonita conversación. Sí, sí, la idea es conocerte, que nos contes un poco de tu historia, ¿verdad? No solo de tu historia deportiva, sino que tu historia de vida también, un poquito para que la gente conozca. Y vamos a ir tocando ahí varios temas a través de la conversación. Como siempre le pedimos a los invitados, Yoka, a ver si puedes ayudarnos con el cronómetro. Y ahí arrancan los 10 segundos. Los 10 segundos, que todo el mundo que viene dice como estos son los 10 segundos incómodos. Yo le veo como 3, 2, 1, a pelear. Pero bueno, Yoka, comencemos desde el puro principio. ¿Nacés en Nicaragua? ¿Te venís a vivir a Costa Rica cuándo? Contanos un poquito. Miras que yo nací en Nicaragua, Matagalpa. Mis papás son nicaragüenses. Mis papás se vinieron desde los 17, 18 años. Entonces, desde muy pequeñita, desde bebé, yo estuve, me vine aquí. Prácticamente solo fue que nací en Nicaragua, pero toda mi vida he estado aquí en Costa Rica. O sea, desde que te acuerdas, no tenés memoria de vivir allá, digamos. No, 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 no. De hecho, yo sí viajaba como en vacaciones porque mis abuelitos vivían allá. Entonces, bueno, todavía tengo a mi abuelito de parte de mi papá que todavía vive allá en Nicaragua. Entonces, prácticamente era que viajaba en vacaciones. Más que todo pequeñita, que sí me gustaba mucho pasar tiempo con mi abuelita. Entonces, iba a visitarlos. Y ahora sí, ya luego iba pasando el tiempo, sí iba menos. Claro. Y, digamos, hoy en día también te sentís identificada con la cultura nicaragüense o dirías que eso 100% atleta tica, digamos, por decirle esa manera. Bueno, por mis papás, por mis abuelitos. Obviamente, yo digo, mis raíces nicaragüenses. No conozco, si me preguntan algo de la cultura de Nicaragua, no sé nada. Higno, tampoco. Entonces, sí me siento, o sea, mis raíces, pero sí me siento, obviamente, 100% tica. Desde el principio siempre he competido contra nicaragüenses, desde Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos. Y yo competí contra Nicaragua. Entonces, yo siempre salía con la bandera, obviamente, de Costa Rica. Yo represento a Costa Rica más tica que muchos, que al final a veces hay gente que critica eso. Ay, pero no es tica, nació en Costa Rica. Y yo, bueno, me hace más tica a mí que yo decidí representar a Costa Rica. Porque muy bien hubiera dicho yo, bueno, nací allá, yo voy a representar a Nicaragua o represento a los dos, a las dos banderas. Pero yo, ¿por qué? O sea, yo nací allá, pero he estado aquí toda mi vida. Yo quiero representar a Costa Rica. Entonces, yo lo decidí. Sí, y eso creo que lo haces muy especial también. Por supuesto. Porque es por decisión propia tuya, digamos, de representar a un país. Y que muchos atletas a nivel mundial, o sea, ¿cuántos atletas hay que representan a otros países? Y uno dice, ese no es estadounidense, o ese no es canadiense. Entonces, ¿cuántos atletas no lo han hecho? Sí, exacto. Y es parte. Ya más con la globalización del mundo, ya eso se da mucho más. Entonces, pero bueno, para nosotros es un orgullo. La verdad que nos representes por todo lo que has logrado y has hecho. Entonces, que he dicho que decidiste representar a Costa Rica. O sea, ¿cuándo has estado ligada al deporte siempre, desde chiquita o no necesariamente al boxeo? Ahorita entramos a... porque creo que cuando cumpliste 13 años es que empezaste a boxear, ¿verdad? Sí, hasta los 13. Ok. Y antes de eso, ¿eras una niña activa? ¿Te gustaba el deporte? Contanos un poquito de tu infancia. Bueno, mi papá, siempre que me acuerdo, mi papá era entrenando. Mi papá fue físico, culturista. Entonces, siempre nos ponía a hacer como barras. Tenía en el patio de la casa, tenía como unas barras y nos agarraba. Dice que desde pequeña nos ponía que nos estuviéramos ahí un minuto, dos minutos. O nos ponía a hacer flexiones. Yo veo fotos pequeñas y yo tenía músculo. Entonces, siempre me ha gustado la parte del deporte. Por mi papá, también hice voleibol. Sí quise ser fitness model. Yo decía, papá, yo quiero ser musculosa. Mi papá me decía, bueno, hay como un fitness model. Entonces, eso es lo que quería desde pequeñita. Claro, o sea, siempre aspirabas a eso, pero siempre estuviste súper activa, digamos. Siempre fuiste una niña activa. Y una niña a la que le inculcaron el deporte también desde una tempranada, me imagino. Sí, de andar en bicicleta, correr. Yo no era muy ágil. De hecho, yo tuve un problema en los pies que tuve que usar zapatos ortopédicos. Tenía como los pesitos doblados. Entonces, yo corría y me caía. Corría y me caía. Entonces, mi papá era, ay, tienes que usar unos zapatos túper. Ahorita es que yo uso unas plantillas. Yo tenía que usar unos zapatos pesadísimos y yo aún así con esos zapatos pesadísimos me ponía a correr. Me gustaba bastante y me gustaba también la competencia entre mis hermanas. También estaba mi hermana mayor y nos poníamos a competir. Todos los juegos tradicionales que uno que se ha perdido, ¿verdad? Muchísimo. La niñez. Pero eso a uno lo hace que a uno le guste el deporte. A uno, ay, bueno, voy a jugar voleibol con una bola o fútbol. Entonces, todos los deportes dependen de la temporada que había de algo. Y tenés dos hermanas. Bueno, ahorita cinco. Bueno, somos cinco. Tengo cuatro hermanas. ¿Creciendo? Creciendo. La mayor. Más que todo con la mayor y la que tiene 28 años, que le llevó tres años. Hay una que boxea también, ¿verdad? Sí, la menor, que tiene 19 años cumplidos. Ok, ok, ok. ¿Por qué no perseguiste? Dígame, me dijiste que quería hacer fitness mode. ¿Por qué no te fuiste como por esa rama? Simplemente era como algo que decías como que, ah, yo quiero ser bombero, pero nunca hiciste algo activamente para hacerlo. ¿O sí en algún momento hiciste algo relacionado? Sí, de hecho, yo tuve hasta una audición. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser fitness model. Mi mamá también se levantaba pesas por mi papá. Y me decía, bueno, hay que tonificar ciertos tipos de músculo, ¿verdad? Verse del peso. Si trabajar de cierta manera. Exactamente, trabajar. No sé si que eras muy musculosa, ¿verdad? Entonces, mi mamá me ayudó y yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y hago yo, mamá, me acompaña a la audición. Me acompañó, hice la audición y yo era la más niña. Y dice, ah, tiene 12 años. Las demás eran mucho más grandes y luego me aceptaron. ¿En serio? Me aceptaron, pero ahí fue la transición que mi papá me llevó a boxeo a los 13. Ok, contanos, contanos de tu introducción al boxeo, entonces. Bueno, cuando, bueno, tenía 12 años, cuando tuve la audición de fitness model, 12 años, ya casi iba a cumplir los 13. Fue como en julio que tuve esa audición de fitness. Luego ya, mi papá en agosto me dice, ya cumpliendo los 13, yo, vamos a ir a boxeo. Y yo, un boxeo, no me gusta. Yo acabamos y yo, papá, pero eso no es para mujeres. Yo le dije eso. Me dice, papá, por supuesto que no, pero todas las peleas que he visto con usted y con mi abuelito han sido de hombres. Y yo las veía, pero por compartir con mi papá. Pero no era algo que me gustaba. Pero lo que me llamaba la atención, cuando me llevó a San José, Plaza Viques, no había chicas, había solo hombres, y yo todos grandototes, todos musculosos, y tras de eso olía feo el gimnasio. Y yo decía, uy, no, esto no me gusta, yo quiero fitness, yo quiero fitness. Y también estaba practicando voleibol en ese entonces, y yo decía, en el colegio, yo decía, uy, no, o sea, no me gusta. Pero por complacer a mi papá, entreno dos semanas, y luego a la tercera semana me dice el entrenador, hey, Yoka, ¿quieres pelear? Habían unas peleas, y yo, ay, ok, está bien. O sea, no es recomendado hacer tan rápido, pero bueno. Eso te iba a preguntar, eso es práctica, me imagino que no tan común, que a las dos semanas ya te lo haría. Jamás, jamás, pero bueno, no sé si fue que me vio que aprendí muy rápido, no sé, pero no es recomendado. Y luego cuando llegué el día de la pelea, se lo juro que yo tenía, pero miedo, yo, ay, no, ¿para qué dije que sí? Y mis compañeros me decían, ay, Yoka, la van a noquear, no ve que usted, qué chiquitita, qué flaquita, el boxeo no es para usted. Y yo decía, sí, sí, verdad, no, 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 esto, me subo, que ni siquiera había uniforme para mí, verdad, me tuvieron que amarrar y todo. Suena la campana y yo me di media vuelta y le dije al entrenador, no, quíteme esto, o sea, la careta, quíteme esto. Me dio media vuelta y me pegó ese empujón y recibió los primeros golpes de la muchacha. Y yo así como, ay, no me voy a dejar, en mi mente como no me voy a dejar, hicieron los puños y termino, empiezo contestando, contestando, contestando. Y termino ganando la pelea. Y yo, primer conteo, luego el segundo conteo, y yo, y gané la pelea. Y cuando me levantan la mano, y yo, wow. Wow, esto es chivísima, dijiste. Wow, me encantó la adrenalina. Pero al final, todos tenemos miedo a hacer cosas diferentes que nos sacan de nuestra zona de confort o pensamos que no somos capaces. Yo no, jamás me pensé que yo era capaz, que iba a ser buena en boxeo y que me gustara. Y desde ahí, en serio, se lo juro, se me olvidó fitness. Entonces, claro. Se me olvidó el voleibol. Qué interesante. Increíble. Entonces, tú viste, básicamente, y tenés contacto con este entrenador que te dijo, vaya pelea todavía o ya no tenés contacto con él. Sí tenés, porque básicamente él fue el que te dijo, te hizo a Yoka hasta, básicamente, o sea, la impulsó a que. Ahí sigue, entrenador de amateur, sí. Ok, interesante. Qué bonita esa experiencia, Yoka, porque la verdad es que de algo que te daba miedo y lograste sobrellevar, digamos, y fue el principio de tu carrera deportiva, básicamente, o lo que hoy en día te dedicás. ¿Qué diste en un punto que quiero tocar? Lo tenía para más adelante en el podcast, pero quiero que lo toquemos ya porque creo que es relevante. Yo me imagino, bueno, dijiste que el boxeo generalmente es un deporte relacionado al sexo masculino, generalmente, ¿verdad? Sí. Pero, curiosamente, si uno se pone a ver en Costa Rica, por lo menos en la historia reciente, y aquí me disculpo si hay gente antes de, o sea, digamos, si estoy dejando algún boxeador hombre por fuera que haya sido bastante bueno, pero yo creo que las dos referentes a nivel nacional son dos mujeres, ¿verdad? Que yo diría que sos vos y es Hanna, ¿verdad? Y es algo muy distinto a lo que decís, porque más bien son las mujeres las que han sacado el nombre de Costa Rica en el boxeo. Sí. ¿Qué cosas o qué perjuicios o qué estereotipos o cosas de ese tipo tuviste que afrontar al ser mujer entrando a este mundo del boxeo? Bueno, empezando por la familia. Y, bueno, mi papá fue el que metió, mi mamá andó muy contenta, yo, no, ¿por qué el boxeo? Este, te va a golpear. Y yo le entiendo como mamá le da miedo que a su hija la golpee. Claro, por supuesto. Mi papá dice, no, yo, yo le digo a mi papá, o sea, nosotros somos cinco mujeres, mi papá intentó tener un hombre, nunca lo tuvo. Y yo, ay, él quería buscar al boxeador, pero como nunca le salió, le digo a mi papá, al rato usted hubiera tenido un hombre y no hubiera sido bueno para el boxeo, o no le hubiera gustado. Cuando salió una campeona mundial, ¿qué más quiere? Sí, y otra, y otra, y otra, mi otra, mi otra hermana pequeña, sí. Bueno, bueno, la misma familia le decía, ey, ¿por qué tú, Yoka, está en ese deporte? No es para mujeres. Eso está raro, qué raro, que ella esté metida ahí en ese, en ese deporte. ¿Va a vivir de eso? ¿Tu hija la vaga? O sea, por ser deportista me decían, hija, la vaga. Cuando no tienen idea de lo difícil. Del sacrificio, exactamente. Que ella piensa, y mientras iban pasando los años, dice, ey, ¿qué? ¿Ya piensa vivir de eso? Jamás, jamás, jamás. Y es cierto, en ese momento, jamás, era imposible que, ah, sí, una boxeadora mujer iba a vivir del boxeo. Los mismos compañeros me decían, empezando con el entrenamiento, ay, hay que hacer ese ejercicio. Y yo, ok, ah, no, usted no, Yoka. ¿Por qué? Dios, no lo va a lograr, o sea, es muy pequeñita. Y yo, ah, ¿en serio? Va y agarraba la pesa, o va y hacía el ejercicio, o vean, o subir la cuerda, ¿verdad? Y la subía, y bajaba, y la subía, y yo, ajá, ¿cuántas veces quiere que la suba? Entonces, que van así, como, ok, o no puede correr con nosotros, porque la vamos a dejar botada. Y ellos altísimos, a veces me dicen ahorita, Yoka, pero qué buena zancada tiene usted. Yo aprendí en eso, porque yo cuando corría con ellos, yo decía, yo no puedo hacer la zancada muy pequeñita, porque ellos son muy altos, me van a dejar muy botada. Entonces, yo siempre aprendí a tener la zancada grande, correr, y no me dejaban botada. Y yo decía, ay, yo a la par de ellos, podía estar, pero exhausta, yo decía, no me voy a rendir. Más bien esos malos comentarios me motivaban más. O cuando yo veía, empecé a averiguar, porque yo no sabía mucho del boxeo, cuando empecé a averiguar, yo, ay, los sitios mundiales, cuáles son, peleas, vi al primer boxeador profesional que vi, fue a Floyd Mayweather, que a veces hay gente que no le gusta mucho, pero a mí me encanta, porque fue el primero que vi, y vi los pasos laterales, cómo se movía, y yo decía, guau, qué increíble la defensa. Y yo decía, yo quiero tener un título como esos. Y estaban ahí unos muchachos y se ponen a reír, ajá, ajá. Vea, Yoka, usted solo los va a ver en tele. Jamás, jamás va a tener uno en sus manos. Si yo no lo tengo, que ellos ya estaban súper avanzados, si yo no creo que pueda tener hasta ellos mismos, usted menos. Y yo soñaba, yo soñaba, decía, sí, yo sé que voy a tener uno de esos títulos mundiales en mi mano. Y ahorita tengo cinco. O sea, y eso más bien, como dije, esas malas comentarios, yo no me afectaron. Más bien me motivaron, fue como, yo digo, como gasolina para mí, para decir, ok, está ahí, espérense que yo sí lo voy a lograr. Y lo lograste basado en disciplina, en motivación, en también a la gente, yo digamos, siento que a vos entonces todos estos comentarios negativos que te hacían más bien, como dijiste, era gasolina para decirle, vea cómo sí voy a poder lograrlo. Conforme fuiste avanzando en el tiempo, en qué momento dijiste, como, uy, no, sí soy, creo que sí soy buena y sí puedo tratar de dedicarme solo a esto. En qué momento tomaste esa decisión de salir de, digamos, la parte amateur, digamos, allá decir, bueno, voy a buscar el profesionalismo. Bueno, cuando uno termina amateur, digo, no, no le pagan en nivel nacional, ¿verdad? A nivel, luego cuando empecé a representar a Costa Rica afuera, que gané dos centroamericanos, yo tuve que ganar un centro, mi primera pelea, mi primer centroamericano me dice, bueno, yo acá, le vamos a dar una beca por el Comité Olímpico, pero tiene que ganar oro. O sea, no era, era mi primera competencia afuera y era, no, no va a ganar, no tiene que ganar ni bronce ni plata, oro. ¿Para que te mantuvieran la beca? Para que me dieran, no, para que apenas me dieran una beca. Ok, ¿cómo funciona eso? ¿Tenías que salir, digamos, costeada o tenías que salir? O sea, ¿era un centroamericano aquí en Costa Rica? Sí, fue un centroamericano aquí en Costa Rica, dijeron, bueno, le vamos a dar la oportunidad de que pelee y todo, porque la que estaba antes representando, no, como que tenía tres centroamericanos que nunca ganaba. Y luego a mí me llamaron, me dicen, bueno, yo acá, usted está ahí, a ver si gana, pero tiene que ganar, si no, no le damos la beca y yo, ok, esta es mi oportunidad. Es mi oportunidad porque uno ocupa la parte económica, ya más uno sale del colegio con 18 años, mi mamá, como, ¿qué vas a hacer? Esa es la edad que uno dice, bueno, tengo que estudiar, trabajar para poder pagarme la universidad. Sí, qué loco eso, haciendo un paréntesis, porque uno a los 18 años casi que tiene que tomar una decisión de lo que va a hacer en nuestra vida y uno no tiene tanta madurez como para saber, ¿verdad? Y eso a uno, como la sociedad, a uno lo... Sí, lo abruma. Exacto, entonces era como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y si uno no está haciendo nada, es vago, el vago que no hace nada. Entonces yo como, ¿qué hago, qué hago? Y entonces digo, oye, aquí es ganando el centroamericano, porque este es, porque me decía mi mamá, tienes que pagártela, oye, bueno, ganándome, pagándome la, que me paguen, ahí me puedo pagar la universidad. Ahí era, y puedo seguir entrenando. Ese era, yo decía, así era para que mi mamá estuviera tranquila. Entonces, gracias a Dios, gané el centroamericano. Estaba la presidenta Laura Chinchilla, que de hecho ella dijo, bueno, todos los que ganen oro, le vamos a dar más dinero. Creo que me dieron como un millón seiscientos. Y dije, bien, aquí está para poder seguir entrenando y estudiando. Yo, obviamente, le agradezco a mi mamá que siempre, me dijo yo, que el estudio siempre tiene que ir de la mano con el deporte, está bien. Entonces, aquí me pago la universidad, sigo estudiando. Luego me quitaron la beca, me la dieron como dos meses y ya más. Lo único que me salvó, digamos, que fue lo que dio Laura Chinchilla por haber ganado el oro. Después estuve como un año que ni peleaba, no hacía nada, porque nadie quería pelear aquí conmigo en Costa Rica, no habían peleas afuera. Entonces, yo, no, aquí es pasándome profesional. Aquí no estoy haciendo absolutamente nada y aparte no me están dando dinero. Cuando me pasa profesional, es algo completamente diferente. Y, perdón que la ignorancia, en el amateur, si seguís a sacar el amateur, digamos, ¿aspirás a qué? ¿A llegar a Juegos Olímpicos? Juegos Olímpicos. ¿No puedes llegar a Juegos Olímpicos si sos profesional? ¿O sí puedes? De hecho, hace un, no, en ese entonces no. Ok. En ese entonces no. Ahorita, hace como dos, tres años, dos años creo que fue, que permitieron que un profesional podía ir a una Olimpíada. Pero lo veo como que, o sea, de pelear diez asaltos a pelear tres asaltos. O sea, la diferencia de hecho era como para que tuviera más, para que fuera más llamativo el boxeo amateur, el boxeo olímpico, permitieron a profesionales. Pero eso no funcionó. No funcionó porque uno pelea una vez cada dos, tres meses. A veces unos pelean una vez al año en profesional. ¿Por qué? A veces hay cortadas, hay que recuperarse de los golpes. Mientras en amateur, por algo hay protección, ¿verdad? Y quitaron la protección y no se pelean una vez. Ellos tienen que pelear, si pelean hoy, tienen que pelear mañana o el siguiente día. Y si tienen una cortada, no pueden pelear. Entonces, es muy diferente. Muy diferente. Entonces, quisieron meterlo junto, pero no, no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, pero sí, yo tuve la oportunidad de ir a una Olimpiada. Que a veces me preguntan, Joca, ¿por qué no fue a una Olimpiada? Yo te dije, si yo estaba ahí, no me daban atención, no me ponían a pelear allá afuera. Iba a estar ahí toda la vida sin ir. O sea, por ejemplo, Medallita, Medallita Jiménez, él estuvo en el tiempo que yo estuve, de hecho, tenemos la misma edad que él dice, el sueño, él decía, no, yo me voy a aquí morir en el amateur, yo voy a ir a una Olimpiada. Nunca fue una Olimpiada. ¿Por qué? Por las mismas oportunidades que hay para clasificar que hay que ir afuera a Panamericanos y con la plata. No, no se puede, ¿verdad? Muy difícil. Qué triste que no tengamos la cultura en este país para hacer eso, porque obviamente el fútbol es el deporte rey en el mundo, ¿verdad? Le dan mucha pelota aquí y yo soy súper futbolero también, a mí me encanta, pero digamos, hay tantos atletas en otras disciplinas tan, tan buenos, digamos, de obviamente ustedes en el boxeo, en racquetbol, Andrés Acuña es el 7 del mundo, está Kenetensio en BMX, ¿verdad? Exacto. Y sí, de gente como que hasta ahorita yo siento que, y por eso yo creo que ustedes tienen carga con tanta responsabilidad en los hombros, porque una sola persona está llevando el peso de todo un deporte en el país, entonces, ¿qué diferente sería, verdad? Si realmente hubiera un apoyo para que eso es como si lo hay en otros países, ¿verdad? Uh, sí, alguien afuera, por ejemplo, ahorita que estoy más tiempo en Los Ángeles, uno ve el apoyo y uno dice, wow, desde pequeñitos, es que el deporte definitivamente es la solución para la juventud, viven de eso, viven de eso, y los patrocinadores, desde pequeños patrocinan 13 años y ya tienen un patrocinador, mientras salen aquí y dicen, hey, no puedo porque no tengo dinero, ¿cómo me voy a mantener? Es muy difícil. Creo que es cultural también aquí, yo no sé por qué, eso que dijiste vos también, que dijiste, como que, ah, la deportista, ¿qué? La vaga, digamos, es totalmente cultural, allá de verdad, por lo menos, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en un tiempo en Estados Unidos también, y uno, desde las clases de educación física de los niños crecieron. Sí, completamente, o sea, más específico, dan todos los deportes, bueno, ya, ya casi, de hecho, ya casi me gradué de educación, ya tuve, ya, ya me, ya pasé la última materia de curso de, de educación física, y uno ve, y uno dice, wow, así eran los profesores de educación física, sabía, tenía, sabía, tenían todo este conocimiento, todos los deportes, y por qué solo nos daban una ola. Y bueno, y corre, y listo, y que pase el tiempo, y ya, exacto. Sí, a uno le enseñan demasiado, para no dar todo ese conocimiento a los, a los chicos. Claro, claro. Ok, entonces, perdón, que te atravese el caballo ahí, ibas, entonces ya das el paso al profesionalismo. Y, ¿y cómo fue eso? Contanos. Bueno, el profesional, di, cero dinero, ¿verdad? No le iba a decir a mi mamá, mamá, me da problema, yo vivía en paso ancho, tenía que ir hasta Río Segundo de la Juela, que era el único gimnasio en ese momento de profesional. O sea, si usted quería ser profesional, tenía que ir a ese lugar, que ahí es donde entrenaba, este, Tiquito y Jana, ahí estaba mi promotor Mario Vega, estaban ahí, entonces yo, bueno, tengo que ir ahí. Ahí es donde quiero. Entonces, es como, ahí no hay dinero, y si eres mujer, menos, ¿verdad? Entonces, yo decía, qué difícil, para yo ganarme el lugar de Mario, que me viera, o sea, imagínense, entre tantos atletas, alguien como promotor, porque al final es una inversión que da para poder, este, a largo plazo. Porque usted, usted agarra a un atleta, usted cómo le va, usted tiene que darle zapatos, que hacerle peleas, solo el simple hecho de hacerle peleas, es muy costoso. Y él no es que busca lugares, patrocinadores de qué, apenas están empezando. Entonces, era difícil. Me gané mi lugar. De hecho, mi primera pelea fue con una mexicana, que es durísima. Prácticamente, luego, Mario me dijo, me dice, yo, obviamente, me di cuenta hasta después que, Mario, di yo que, la verdad es que, muy duro. Yo dije, bueno. Dice, Guadalupe, ¿verdad? Ah, Guadalupe. Guadalupe, sí, dice, bueno, la vamos a poner una mexicana dura. Si gana, la represento. Si no, así. Y, chao. Y, bueno, y fue un peleón, peleón, buenísima. Pero yo no me dejé, yo, pa, pa, pa. Terminé ganando la pelea, gané. Y ahí fue donde Mario dijo, puña, tiene, tiene. La verdad es que tiene y tiene la disciplina, viene. Y lo que me gané mi lugar también fue mi disciplina y mi constancia. O sea, porque yo llegaba todos los días y todos decían, ah, este, Navidad, que cumpleaños, que es feria o no. Yo decía, yo vengo mañana. Me dice, no, mañana es feria o no. Yo vengo, no importa. O sea, yo vengo a entrenar. O sea, ¿está cumpliendo años? Y yo, sí. Pero viene a entrenar. Y yo, es que, ¿por qué? Es la única forma, sí. Ajá, ¿cómo? Venga, que hay que correr al volcán Pobás. Tiene que venir, la recojo a las dos y media de la mañana. Y yo, ok. O sea, yo nunca cuestionaba. Yo decía, ajá, ¿por qué tan temprano? O estaba lloviendo y yo, uy, me voy a mojar, pero me voy a correr. O sea, yo nunca dije que no. Entonces, así fue que me gané el respeto, el respeto de mi entrenador y mi promotor Mario Vega. Y poco a poco. Y que al final, este, algo que él dijo, o sea, yo quería, este, al principio, el boxeo femenino, hablando de bolsas, la diferencia entre hombres y mujeres, grandísima, pero grandísima. Y un ejemplo claro, él dice, bueno, yo llevé a un boxeador a Japón y la bolsa fue más de 100 mil dólares y nos dieron 10 mil dólares para prepararnos. Yo fui a Japón a pelear, mi bolsa fue de 5 mil dólares. Dice Mario, guau, así, no puede ser posible. Mario iPhone de abrió los ojos y dice, no puede ser posible. O sea, primero, es un negocio, ¿verdad? Él dice, o sea, usted como empresario, usted dice, ok, yo voy a representar a un hombre o a una mujer. Sí, claro. ¿Para qué voy a representar a mujeres? Y no voy a ganar nada. Mientras son hombres, las bolsas son buenas, pero Mario dice, no, yo no quiero ser parte del problema. La verdad es que yo quiero solución y yo sé que lo vamos a lograr. Interesante. Sí. Y de ese paso, digamos, ganaste esa pelea y ya ahí, ¿cómo funciona el, digamos, ya te dan un contrato con este promotor y después el promotor te consigue las peleas? ¿Cuál es el, expliquémosle a la gente, tal vez que no está tan formalizada, cuál es el esquema, digamos, para seguir avanzando luego de ese acontecimiento? Bueno, yo con Mario no firmé nada. Mario dice, lo único, la verdad es que lo único que vale de uno es la palabra, la palabra y simplemente, si usted está entrenando y usted está lista, usted va a pelear. Yo siempre estaba lista porque a veces hay atletas o boxeadores muchos que le preguntan, ¿usted cuándo pelea? O sea, pero usted está entrenando fuerte, sí, pero tengo que estar lista porque uno no sabe, hay oportunidades que llegan y si usted no está lista, no la agarró. O, o, exacto, digamos, me imagino que puede haber una pelea que no tenga nada que ver con vos y se lesiona una y... Exactamente, y así ha pasado muchísimo. Entonces, es el que está listo. Por ejemplo, yo ahorita tengo este... bueno, yo estoy también como promotora. Contanos, contanos. Y yo tengo un grupo de muchachos en el gimnasio y me dicen, ay, yo que ¿cuándo voy a pelear? Y que no sé qué. Y yo, si usted está listo, va a pelear. Y en el peso, ¿verdad? Que importante hay que estar cerca del peso. Si uno está gordo... En el boxeo nosotros decimos gordo, pero... Sí, pasado de peso. O sea, es como si yo esté, digamos, en 130 libras. Sí. Demasiado peso. Yo mucho lo que estoy es 115 libras. Mucho. Yo peleo en 105. 10 libras es lo máximo que yo puedo estar estar arriba. Y pregunta, si, digamos, ¿te cuesta hacer el peso o no te cuesta? No, hombre, es para nada. Siempre estás ahí más o menos. Siempre estoy, cuando ya empiezo, más bien, este... Ahorita que estoy como empezando poco a poco, pero ahorita apenas me voy a Los Ángeles, y son tres sesiones diarias. Tres sesiones diarias, más bien, me bajo muchísimo. Ya luego empiezo 110, 109. Y mi entrenadora, yo acá, no, hay que comerse una morgueza. Sí, 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 sí. Peleas en 105 y eso, expliquémosle a la gente también cómo funciona. Ese día tienes que pesar 105, ¿verdad? Y, digamos, porque yo tengo ciertos amigos que están en el mundo también del boxeo y de las artes marciales mixtas, y a veces ellos me dicen, ma, es que llego al peso y al día siguiente ya subo otra vez porque fue pura agua lo que boté. Cómo funciona, digamos, en tu caso, y entiendo, no sé si estoy diciendo una yeguada, me vas a corregir si no, pero entiendo que es mejor, digamos, que cuando el corte es mucho no es tan beneficioso, que, digamos, si vos peleas en 105 y andas cercano a la 105, es como más factible que te sientas cómodo en el peso y así, eso me imagino que es cierto. Sí, hay muchos que se bajan demasiado, o sea, que a la hora de hacer el peso, uno tiene que dar, por ejemplo, más que todo cuando es título mundial, uno tiene que dar el peso exacto. Exacto. Puede dar menos, pero jamás más, o sea, yo no puedo dar 105.1. Te cancela la pelea. Vaya, este, corra, vaya, baja esa libra, si la bajo, ok, la bajó, y porque si dan tiempo, ¿verdad? Como después del pesaje, con el pesaje es a las 12, dan dos horas, vaya, dos horas, y si ya no dio el peso. ¿Y te ha pasado? Ah, no, gracias a Dios no, la disciplina, toda la disciplina. Eso debe ser muy estresante, imagino. No, yo estoy, o sea, cuando uno está cerca de la pelea, uno se pesa tres veces al día, que es lo que uno come, hasta ni siquiera mucho líquido, ¿verdad? Entonces, uy, no, eso no, uy, me subió mucho, ay no, ya no puedo, o sea, uno se pesa muchísimo. Pero después del pesaje, el siguiente día, uno, por ejemplo, mi federación, la que soy campeona, yo no me puedo subir más de 10 libras. Ok. Me pesa el mismo día la pelea en la mañana, 10, 12, 12, mediodía, me pesan que no me puedo subir más. Hay muchachos, hombres, más que todos los hombres, se suben hasta 20 libras. Y yo digo, wow, es porque se deshidratan tanto, que al final, di, toman agua, el cuerpo está como una esponja, suben un montón, di, no es beneficioso al día de la pelea, porque están muy pesados, si están más lentos, o a veces cuando hacen mucho esfuerzo para bajar de peso, di, llegan débiles. Sí, eso es lo que digo. Todo perdieron, si tuvieron una preparación buenísima de dos meses, la perdieron toda porque el peso, si tuvieron como buenísima, pero a las últimas semanas se mataron, tuvieron que ponerse bolsas, tuvieron que deshidratarse mucho, di, un round, dos rounds, y luego el tercer round no valen nada. Claro. Y pierden, y pierden, y knockout feos. Sí, eso es lo que me habían contado que pasaba, ya más estás descansado y todo lo demás, estás más pesado. Y por más entrenamiento buenísimo, o sea, las piernas ni las aguantan ni nada. Te quería, entremos a esa parte del entrenamiento, quiero que nos conteste tal vez, porque esa parte que digamos, a mí me parece súper interesante, me decís que siempre estás preparada, pero me imagino que tu entrenamiento cambia de cierta manera antes, X cantidad de tiempo antes de una pelea. ¿Cómo es el entrenamiento de un boxeador? Digamos, contanos un día de Yocasta preparándose para una pelea. Ya preparándome así en campamento. En campamento, exacto. Sí, en campamento, bueno, por ejemplo, un día de sparring, que es importante el sparring, ¿verdad? Me levanto que siete de la mañana, que llamamos el sparring, es nueve de la mañana, me levanto, desayuno un poquito. Yo normalmente, yo nunca estaba acostumbrada a desayunar antes de hacer un, en las mañanas, ¿verdad? O sea, hasta después de correr, entonces me entreno ahora, no, hay que comer un poquito porque es sparring. ¿Te levantas sin hambre? ¿Ah? ¿Te levantas sin hambre, generalmente, o si te levantas con hambre? Si corro en la mañana, o sea, si me levanto en las cinco de la mañana, ahí sí no como nada, o sea, este, corro en ayunas. Ok. Pero como eres sparring, ahí sí cambia. Pero generalmente, digamos, ¿te levantas con hambre o sin hambre? Un día normal, digamos. No, si me levanto con hambre. Es que te lo pregunto porque yo no sé por qué no puedo nunca comer recién levantado. O sea, digamos, yo tengo que pasar dos o tres horas para que a mí me dé hambre, pero conozco gente que más bien lo levanta el hambre. Entonces, no, quería saber qué tipo de persona era. No, si me hambre, pero tampoco así que tengo muchísima hambre. Pero bueno, hago sparring, no es la mañana, termino que 10, 12 asaltos, a veces 14 rounds con chicas diferentes, con dos, con tres. ¿Y en el sparring, digamos, es como si estuvieras peleando o sí se tienen como si...? No, como si estuvieras peleando. A veces en el sparring a veces está más fuerte. ¿Por qué? Porque, digamos, yo como soy la campeona, exacto, uno está arriba, se sube una, dos rounds, esta casa, bájenla, suban la otra, bájenla, bájenla, hasta que yo complete 10 empezando, luego 12, hasta 14 asaltos. Entonces, yo estoy cansada, me quedo arriba, y mientras ellas están descansadas y me exigen más. Entonces, eso sí me gusta porque así me hace sacar más, súper, más condición física. ¿Y si hay que noquear, se noquean? Por supuesto, sí, hay nocauts. Por eso, de hecho, se sabe que a veces en los gimnasios de allá no dejan grabar los sparring por lo mismo, porque noquean, y luego el knockout ya estaba por internet, por todos lados, entonces no dejan. Después de sparring, hago saco, lo que me ponga a hacer, manoplas, lo que me ponga a hacer mi entrenadora. Luego a las 2 de la tarde, hago acondicionamiento físico. Ahí comes, me imagino, o sea, almorzadas entre medias sesiones. De hecho, como, digamos, termino 9, 10, 11, 2, estoy terminando como 12 y media. De 12 y media, me toca a las 2 y yo digo, uy, no quiero estar tan pesada. Si como algo, porque el acondicionamiento físico es fuertísimo, levantando una máquina, bolas, brincando, me va a salir toda la comida. Entonces, lo que me tomo es una proteína, una proteína con banano y me siento llena en ese momento. Hago acondicionamiento físico. Después de hacer acondicionamiento físico, ya hace almuerzo. Ya hace almuerzo. ¿Y acondicionamiento físico, correr? ¿Qué haces? No, o sea, es un circuito, verdad, de pesas, siempre son diferentes. O sea, cada día él cambia agilidad en las piernas, primero en las piernas, luego que en los brazos otro día, con las bolas, saltos, pesas, la verdad que sí es bastante duro. Luego, de hecho, no dura mucho, 40, 45 minutos, pero aquí, verdad, o sea, cero descanso, muy poquito. El próximo, el próximo, el próximo. Después almuerzo, después de almorzar, tengo la corrida hasta ya en la pura noche, como 7 de la noche. Ya corro ahí en el lugar o ahí en un, bueno, ya sea en la calle o en un gimnasio. Ok. ¿Y después ya a dormir temprano? A dormir temprano, porque al siguiente día tengo que madrugar para correr en la montaña, que es puro, pura cuesta. Entonces, ahí cámbialo, empiezo la corrida al siguiente día, luego en la tarde me toca ya puro boxeo, pero no me toca sparring. Entonces, va cambiando el día. Los días que hago sparring, no corro en la mañana, corro hasta en la noche, y los días que no hago sparring, corro en las mañanas, y en la noche me toca hacer, o sea, al revés. ¿Y la dieta la trabajas con un nutricionista o la, sos más como intuitiva en lo que comes o cómo funciona eso para vos? Mira, es que al principio yo me hacía mi, o sea, es que la verdad que uno tiene que conocerse, todos los cuerpos son completamente diferentes, eso se dice, me funciona a mí esto, pero a mí me funciona lo otro. No todos tenemos la misma dieta, por eso yo a todos les digo, yo digo, es que ustedes tienen que conocerse. Yo sé que con esta comida no voy a subir más de 200 gramos, si me tomo esto, esto me da energía, o en la pelea para que no me dé cólico, yo no me tomo nada de esto, solo me tomo agua, no tomo ni cítrico, nada de gaseosos, ni lácteos, porque uno se cuide en tantas cosas. Sí, es fuquísimo. Increíble, o sea, yo ni siquiera a dos semanas de una pelea, ni siquiera cocino, porque ni siquiera abro una lata, porque no, se va a cortar el dedo, ni siquiera cortar algo, o sea, ni siquiera salir, o sea, porque es, dice, el diablo es puerco, dice, uno tiene que cuidarse, yo casco, el abrigo, el abrigo, luego se resfria o, como que está resfriado. Sí, son cosas, son mini detalles y cosas que hacen la diferencia muchísimo. Y que me, pues me, reafirmás con esto que me estás diciendo, porque, digamos, yo hago crossfit, los altos, los atletas, los mejores atletas del mundo en crossfit, antes del mundial de crossfit, que se llaman los crossfit games, digamos, ellos literalmente, eso que dijiste de que no cortan la carne, o sea, literalmente tienen una persona que no usan cuchillo por el riesgo de que se corten y todo el año se les va, digamos, porque ellos se preparan, nosotros tenemos un evento grande al año, que se llaman los crossfit games, es una competencia de una semana nada más y te preparas todo el año para esa semana. Entonces, entonces literalmente, una semana antes, dos semanas antes, te cortas el dedo y se acabó tu año, o sea, todo lo tiras a la basura, entonces, esas son cosas que la gente no ve. No, y no entiende, o dices, ay, yo, pero es un quiquito, ¿cómo así? Oye, no, es que me hace la diferencia en mi peso, si yo doy más de peso o me tengo que desgastar, porque si yo tengo mis entrenamientos, es cierto, yo lo bajo, o sea, mientras tengo esos tres entrenamientos al día, yo bajo todo eso, lo que me como, pero cuando ya voy cerca de una competencia, de una pelea, las cargas ya van bajando, ya no voy a correr una hora o ya no voy a tener ese acondicionamiento físico fuertísimo, ya es más liviano, entonces ya no bajo tanto, entonces, ya no bajo tanto, tengo que comer lo que tengo que comer, digo yo, no, si yo como más, me tengo que esforzar y me salgo del plan de trabajo, si yo me salgo, es que ustedes no entienden que si yo fallo un día en la pelea, ahí se va a dar cuenta, uno, ahí es, ¿por qué me veo bien? ¿por qué me veo rápido? ¿por qué gané? y todo eso, por todos los cuidados que he tenido, todo. Y eso es, para mí, le diste el clavo, porque la gente, nosotros, que te estamos viendo solo el día de la pelea, ¿verdad? Me explico, a veces no dimensionamos el esfuerzo que hiciste, todos los sacrificios que hiciste, porque te vemos cuánto dura, lo que dure tu pelea, o sea, me explico, y de ahí en adelante es como, no te volvemos a ver en el, con la lupa de la atleta hasta que tengas tu próxima pelea, pero los sacrificios que se hacen entre esos tiempos y las cosas que tienes que hacer, a veces la gente no lo entiende, entonces, quería hacerte esta pregunta como para que la gente que nos escuche, entienda un poquito lo que es ser un atleta profesional, básicamente, y creo que nos ilustraste muy bien la idea de lo que estaba tratando de llegar. Yoka, ¿qué tanto ha cambiado tu vida desde que la gente te reconoce en la calle? Digamos, me imagino que ya vivís una vida un poco, o sea, menos privada, digamos, porque salís a comer y la gente te va a querer saludar y lo demás. Personalmente, ¿eso te ha afectado de forma positiva, negativa? Contanos un poco de cómo es vivir esa realidad. Bueno, me acuerdo que Mario me decía, el promotor Mario me decía, ay, Yoka, qué difícil que la gente la reconozca, porque está chiquitito, no, dirá la mujer común, y yo, desgraciado, qué difícil, qué difícil. Y ahora, vea, o sea, usted puede estar con la mascarilla, con lentes, con... Yoka está, o la escuché, uy, la voz, Yoka está, pero para mí es una bendición que la gente me pida fotos, que, ay, Yoka, le molesto, y yo, no, o sea, para mí, en serio, que un placer sí me ha cambiado muchísimo la vida desde que... Pero no fue como a veces dicen, ay, Yoka lo tiene todo fácil, no, o sea, yo tuve que ir a Japón, que perdí, tuve que ir a Alemania, que me robaron la pelea, pero perdí, tuve que ir a España a ganar y que gané, y ahí fue donde gané el título de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo, y de ahí, dando ese resultado extraordinario, fue que, wow, Yoka está, ya, este, Teletica, que ya quería empezar a transmitir las peleas mías, porque era algo que nadie había hecho, todo en contra, ¿verdad? O sea, ir de visita, todo, más bien, eso me motivaba más, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya la gente, los patrocinadores, yo digo, wow, para mí es una bendición y seguir, yo digo, seguir con los pies en la tierra, ¿por qué? Porque hay personas que, ay, no, ya, no, como creérsela, es cierto, yo creérsela de manera positiva y que soy la campeona, y como siendo la campeona, primero, entrenar el doble, porque alguien, ya me quieren quitar el título mundial, y segundo, siempre siendo la misma Yoka, Mario me dice, Yoka, es que en serio, que, desde que yo la conocí, que salió en el, entró en el gimnasio, usted es la misma Yoka de esa, obviamente una Yoka más madura, más profesional, en esa parte ha crecido muchísimo, pero la misma Yoka, tranquila, siempre sonriente, y, o sea, y súper humilde, entonces, porque eso es lo que me caracteriza, o sea, entonces, hasta hay gente que se sorprende, ay, Yoka, usted está aquí, y eso, o sea, y yo, no quiere decir que no va a ir a una sodita, o a un lugar, o al centro comercial a comprar, o compartir con mis hermanos, entonces, eso es bonito, pero una gran responsabilidad, pero ahí sí, en un momento me di cuenta que, que me decía Mario, Yoka, es que, usted no sabe la dimensión en estos momentos, y yo, ¿qué? O sea, ve a niñas, señoras, muchachas, la siguen, y lo que usted haga, la, entiende, o sea. Sí, lleva una responsabilidad. Ajá, una gran responsabilidad, y yo dije, uy, cierto, y ya que tengo, oye, la voz, ya que tengo las oportunidades de los medios, los radios, la radio, las redes sociales, todo, ¿cómo no usarlas de una manera positiva? No solo la parte de motivar en el deporte, sino que luchar contra las luchas que tenemos diariamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo, bueno, las mujeres, los femicidios, los niños, y darles un ejemplo positivo. Entonces, ahí fue donde, ya que tengo la oportunidad, y que la gente me escucha, aunque sea una persona que me escuche, que salga del círculo de violencia, yo, más que satisfecha, y seguir haciéndolo, bueno, y ahorita que soy campeona de la ONU, o sea, digo, guau, una gran responsabilidad, pero bueno, este, si voy a seguir alzando la voz por las que no pueden, y las que se motiven, y cambien la manera de pensar, bueno, yo, más que feliz. Sí, y tenías una plataforma para hacerlo, y aprovechando eso, digamos, ¿qué le dirías hoy en día a una niña, digamos, que te escucha? Porque yo creo que, además, el hecho de que seas mujer es un mensaje muy poderoso, ¿verdad? Porque le estás diciendo a las generaciones, y a las niñas, que tal vez, esas que describiste, que están en este círculo, tal vez, de violencia y así, que si hay una salida, que si hay una esperanza, que si se trabaja duro, si se puede lograr las cosas que te propones. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje en este momento, si hay una niña escuchándonos en este momento, que no necesariamente quiera ser boxeadora, pero quiera llegar a lograr algo y se sienta, tal vez, imposibilitada por el hecho de ser mujer o de tener una situación desfavorable en su vida? Bueno, que no, solo por ser mujer, que no lo vean como una limitante, es cierto. Si uno quiere, bueno, quiere ser futbolista, quiere ser boxeadora, o quiere, este, puede estudiar aviación, que antes, solo los hombres dicen, no, que no se limiten, que sí pueden hacer todo lo que se propongan, no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. No hagan, y ya no hagan caso, siempre va a haber gente que te diga, no lo puedes hacer, jamás lo puedes hacer, no, eso es imposible. Más bien que lo vean como una motivación, que lo vean como gasolina, como yo lo vi, que lo pueden llegar a lograr. Te vas a caer, te vas a tratar de, te vas a llorar, vas a pensar de que no, hasta aquí está todo, todo ya, pero no, o sea, no, siempre hay un momento, siempre hay una luz, porque a mí me ha pasado, he tenido momentos de que digo, no, la verdad es que me voy a rendir, pero siempre hay personas, yo digo, ángeles, que a uno lo ven y le dicen, hey, te dan una mano, y te dicen, sí lo puedes lograr, vas a lograrlo, y uno dice, wow, cómo hay personas que creen en mí, y yo misma no creo, uno tiene que creérsela, porque si uno no se la cree, cómo uno va a lograrlo, es cierto, muchas personas pueden decir, eh, suena mejor, suena mejor, suena mejor, lo vas a lograr, lo vas a lograr, pero si uno mismo no se lo cree, jamás, visualícense a lo que uno quiere llegar, no dice, yo quiero ser la mejor, y quiero tener esto, yo me visualizaba, donde estoy ahora, y todavía me visualizo muchísimo más, me visualizo que ni siquiera me pueda ver yo, de tantos títulos que tenga, eso es lo que me visualizo, yo sé que lo puedo lograr, ser la número uno, libra por libra, que conozca la bandera de Costa Rica, que digan, wow, Yocasta Valle de Costa Rica, está dando, está dando un ejemplo, de que sí se puede, entonces, eso es lo que les diría, que yo pude, una chica normal, que me dice Mario, que llegó al gimnasio, toda calladita, toda tranquila, que al final vea ahorita, dónde está Yocca, de la tercera, mejor libra por libra, con cinco títulos mundiales, en tres pesos diferentes, siendo la misma Yocca, pero siempre disciplinada, con constancia, y amor, no solo, es cierto, yo soy la que me subo al ring, pero también, somos un equipo, un equipo, empezando por Dios, obviamente Dios siempre está presente, mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanas, y mi promotor, Mario Vega, mi entrenadora, mi entrenador, que estuvieron ahí, porque estuvieron ahí, en las buenas, pero más en las malas, ahí es donde veo, realmente las personas, que a uno lo apoyan, cuando uno está en el, yo digo, en el momento gris, que uno dice, ahí, está a punto de tirar la toalla, exactamente, sí, increíble, sí, la verdad que un mensaje, muy poderoso, y ojalá que, que puedas, a través de lo que haces en el deporte, continuar, esparciéndolo, porque, porque creo que es, es muy necesario en estos, en estos momentos, tenés cinco títulos mundiales, sos atleta, de la, de la ONU, ya tenés, sos la tercera, poliadora, libra por libra, verdad, si es que, que sigue, o sea, ya medio lo tocaste, pero quería preguntarte, o sea, dónde te ves en, en, en el corto, mediano, y a largo plazo. Bueno, ser, por ejemplo, yo explico el boxeo como, el fútbol, por ejemplo, la FIFA existe, solo una, que es, pero en el boxeo existen cuatro, que son las importantes, que es la federación, la organización, el consejo, y la federación, entonces, yo, yo soy campeona de la federación, y la organización, una, una que es, este, estadounidense, siniestra, es campeona de la asociación, y, y el consejo, verdad, entonces, para ser campeona absoluta, undisputed, hay que unificar todos, que son muy pocos boxeadores, y boxeadoras lo hacen, o sea, están contadas con las manos, que es arriesgar todo, verdad, entonces, es la pelea que, se va a dar en cualquier momento, yo pongo en disputa, los dos míos, ella, los dos de ella, y la que gana, se lleva, se lleva todo, y eso es, eso es lo que quiero, es la pelea, en serio, que, que visualizo, me visualizo, con los cuatro cinturones, y también el de, Darin, que ese es como, cuando uno, se hace campeón absoluta, dan ese título, que es este, como el título, el que es de, de una revista, que el que ponen siempre en Rocky, en Rocky, uno dorado, dorado, eso es lo que me visualizo, y, ¿eso a mediano, largo, corto plazo? Yo digo que, mediano, ok, ok, como mediano, largo plazo, o sea, la número uno, ser la mejor, libra por libra, y, subiendo, yo soy campeona de 105, ser campeona, igual, absoluta, en otro peso, en otro peso, interesante, y, y estoy seguro que lo vas a lograr, y ahí vamos a estar todos, para, para apoyarte, una vez que, decidas, retirarte, espero, esperamos, que sea dentro de mucho, no, no, no poco, pero, o que logres tus objetivos, y después tomes la decisión, cuando, cuando, cuando lo creas conveniente, ¿qué querés después seguir ligada al deporte, o qué, ¿dónde, Yoka, qué se ve haciendo después del boxeo? Bueno, yo decía, cuando me retira del boxeo, yo quiero ser promotora, ok, de boxeo, y me dice mi promotor Mario, Yoka, pero, ¿por qué hasta que se retire? ¿Por qué no ahorita? Y yo, ¿cómo ya quiere que me retire? Entonces me dice, no, me dice, o sea, tiene mi ayuda, pero con usted, o sea, los muchachos, muchachas, van a decir, Yoka la promotora, yo quiero que Yoka me represente, yo quiero, entonces, usted llama así a los muchachos, para que usted me pueda ayudar, entonces, poco a poco, usted va ayudando a los muchachos, los va motivando, y yo, sí, verdad, obviamente yo hago la parte, la más dura, dice, pero usted puede ayudarlos, cuando no peleo, usted está en veladas, por ejemplo, di a mi hermana, o sea, mi hermana Naomi, que yo fui la que la metí en boxeo, tras de eso, entonces, hacerle peleas, y o sea, no es nada fácil, claro, es un montón de trabajo, sí, entonces en mis redes sociales, yo digo, bueno, los que quieren ser boxeadores profesionales, que vengan hacia el gimnasio, entonces, han llegado, desde que dije, han llegado grupos, grupos que vienen, se van, vienen, se van, ¿por qué se van? Por lo mismo, porque a veces dicen, yo quiero ser boxeador profesional, yo quiero ser campeón, pero no aguantan, no aguantan, no solo en el entrenamiento, yo les digo, véanlo, porque son muchachos, que apenas tienen, 16, 17 años, o 18, muy jóvenes, véanlo como, la universidad, véanlo como universidad, dediquenle en 5 años, pero realmente, de verdad, y ustedes van a ver, el fruto, pero no aguantan, no aguantan, entonces, hemos estado así, y ahorita, tenemos ya un grupo, que ha estado más tiempo, que yo los he estado ayudando, y cosas que a mí, yo decía, si a mí me costaba tanto, no quiero que les cueste a los demás, yo no tenía, que guantes, que zapatos, botas, que pantalonetas, que el simple hecho de ayudar con pases, entonces, si yo veo que les cuesta, pero tienen que tener esa hambre, que quieren llegar lejos, yo les ayudo, o yo les pago las peleas, bueno, yo les voy a pagar, empezando, ok, esto, y justo, tanto hombres, como mujeres, yo les pago igual, porque yo no quiero nada, por ser mujer, no, 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 yo como promotora, también, la mujer y hombre, igual, a veces los mismos promotores, ay, cuánto va a pagar, y eso va a pagar, y yo sí, así como el muchacho, ella también va a ganar eso, y se quedan más bien, sorprendidos, que dicen, yo acá paga bien, entonces eso es bonito, desde ahorita, ya sumando a muchachos, para que no les cueste, como decir, solo había un promotor, ahorita sí hay otros, pero ayudando más a Mario, este, y teniendo más peleas, que tenemos, la idea tenemos, de hacer peleas, dos peleas por mes, para que los muchachos, se vayan, y se vayan fogueando, para llegar a pelear un título mundial, interesantísimo, entonces, te vas a ir como por ese lado, del negocio, del boxeo, después una vez retirada, bueno ya lo estás haciendo, bueno pero el negocio, el boxeo, este, como le dije, es una inversión, a largo plazo, y si no llegó, por ejemplo, muchachos que llegaron al principio, uno les da, que botas, que para los pases, que uno les hizo las peleas, y luego el tiempo, las cinco peleas, se retiraron, y uno dice, toda la plata que uno invirtió, en traerle al rival, en pagarles a ellos, que el hospedaje, que la alimentación, que los árbitros, que la comisión, plata se fue, entonces, es una inversión, o sea, no, ese es como, plata que se va, en serio, pero yo tengo que tener, otros ingresos, lo he pensado, yo sé, porque Mario me dice, yo, ¿cuánto ganan en el boxeo? Ahorita no, hasta ahorita, se ha empezado a ganar, con usted, pero, al principio, nada, entonces, uno tiene que tener, otros negocios, como inversionista, de hecho, ahorita, junto con Mario, una maquinaria, entonces, ahorita, también estoy pensando, en la construcción, para hacer, condominios, casas, bueno, ahorita tengo, mi propio gimnasio, entonces, siempre hay que empezar a largo, porque el deporte, no va a durar toda la vida, exacto, y no poner todos los huevos, en la misma canasta, eso mismo, no me podía, claro, porque al final, con esto del boxeo, es un riesgo, es un riesgo, porque estás invirtiendo, no sabes si vas a tener retorno, porque puede ser que, y puede ser que pegués, un campeón mundial, igual que vos, o sea, como puede ser, como me decís, que todo el mundo, se esté yendo, y así con todo, realmente, al fin y al cabo, uno apuesta por algo, y puede que, le vaya bien, o le vaya mal, pero, pero interesante, que te estés, ya moviendo también, el lado de la, de ser promotora, sí, sí, ok, y, ahora que, y en cuanto al deporte, fuera de micrófono, estábamos hablando, de que próximamente, te estás preparando, para esta pelea, que tienes próximamente, me hablaste de agosto, y quiero, lo hablamos con el micrófono, por eso, te lo voy a volver a preguntar, eso, digamos, todavía no tienes fecha, para esa próxima pelea, ¿verdad? ¿Cómo funciona el proceso, de que te den la fecha, ya para saber nosotros, también, cuándo vuelve a pelear el yoga? Bueno, todo depende ahorita, bueno, como firmé con Golden Boy, Oscar de la Hoya, ellos, bueno, me dicen, bueno, ok, tenemos fecha, ellos tienen fechas, todas, durante todo el año, entonces, me dicen, bueno, queremos que pelee julio, o agosto, entonces, todavía no me han confirmado, pero si nos quedaron con firmar en estos días, entonces, apenas, obviamente, tengamos la fecha, vamos a anunciarlo, pero nosotros siempre tenemos que estar listos, porque algo, lo que te dije, que hay oportunidades que van y vienen, y nunca van a, o nunca van a regresar, cuando yo firme con Golden Boy, ellos me, por lo mismo que pasó, pasó que la pelea estelaria, se sabe que, ellos dicen, bueno, son cinco peleas, dura esto, el tiempo de televisión, son dos horas y algo, y si una pelea terminó, el primer round, uno dice, ay, ¿qué hago? Siempre tienen como una pelea, como, sí, como de relleno, y uno dice, ay, qué raro eso, es por eso, porque hay un tiempo de televisión, que se tiene que cumplir, entonces, no lo pueden llenar con nada más, no lo pueden llenar por nada más, y entonces pasó, que una velada, Jaime Munguilla ha hecho, una pelea se cayó, dijeron, ay, no puede ser, ocupamos una pelea, de diez asaltos mínimo, de ya, de ya, dijeron, y una pelea buena, y yo ya estaba entrenando a Los Ángeles, tenía como, dos semanas de estar entrenando a Los Ángeles, y me dicen, Yoka, usted cree que, llama a Mario, usted cree que Yoka hasta puede estar lista, nueve días, y ahí llegaste, nueve días de la pelea, y yo, y mi entrenadora, Yoka estaba haciendo sparring, estamos listos, usted cuánto está en el peso, no hombre, Yoka está sobra de peso, peleemos, y defiende su título, por supuesto, o sea, nueve días, y más bien se sorprendieron, dijeron, guau, o sea, como una, ni aquí ningún campeón, yo le aviso, no hay diez, ah, no, jamás, estamos pesados, y ni un prospecto, me va a decir que sí, entonces, a partir de esa pelea, primero, de que estaba lista, dijeron, se sorprendieron, y obviamente, después de la pelea, les encantó, porque dijeron, guau, qué gran espectáculo, y ahí fue donde, firmamos con Golden Boy, y que quisieron, y tener más peleas, y tenías contacto con Oscar de la Hoya, ah, sí, o sea, cada vez que llegamos, hemos ido a la oficina, de hecho, tuvimos como, yo le hice como, él tiene un programa, entonces, bueno, la vamos a ver diferente, Yoka le va a hacer la entrevista, a Oscar, entonces, ahí le hice una entrevista, ahí improvisada, todo fue improvisado, una entrevista, improvisada, y súper buena gente, él es puertorriqueño, no, no, estadounidense, mexicano, mexicano, sí, origen mexicano, súper buena gente, y bueno, obviamente, quién no lo admira, aquí en Costa Rica, un gran atleta, me encantaba, cómo peleaba, un gran estilo, yo de las primeras peleas, que me acuerdo de ver, tengo noción de ver, fue la de, la pelea de él contra Tito Trinidad, que es su famosa, ah, sí, sí, entonces, me acuerdo de esa pelea, y desde ahí, lo empecé a seguir, y bueno, pues sí, toda su carrera, Yoka, nos gana el tiempo, pero siempre, me gusta siempre terminar, bueno, primero diciéndote, lo mucho que, te admiro, y te admiramos todos aquí, la verdad que para mí, es chivísima, poder haber podido tener, este tiempo, para compartir, y conversar, y conocerte un poquito más, más a fondo, y la verdad que eso que dicen, que sos una persona, a pesar de todo lo exitosa, que ha sido muy humilde, pues lo puedo confirmar, verdad, y es muy, muy ameno hablar con vos, me gusta dejar estos últimos, estos últimos minutos, para que le contes a la gente, dónde te, o sea, cuáles son tus redes sociales, dónde te encuentra, me imagino que la mayoría de la gente, que ya te debe seguir, pero si no, dónde te puede seguir, y que te vendás un poquito, verdad, en estos, en estos últimos, minutos del podcast, no, muchas gracias, en serio, sí, disfruté bastante el podcast, y sí, en mis redes sociales, Instagram, Yoca Valle Oficial, Facebook, Yoca Hasta Valle Yoca, y así igual, también en Twitter, y en TikTok, Yoca Hasta Valle, o Yoca Valle. Bueno, excelente, entonces, cerramos el podcast aquí, Yoca, agradeciéndote tu tiempo, y deseándote, todas las buenas vibras, y los mejores éxitos, para todas tus futuras peleas, y estamos seguros, que vas a, a unificar ese título, y, sí, Dios primero, sí, y llevar la bandera a Costa Rica, muy alto, muchísimas gracias, muchas gracias, Pura Vida, y seguimos, siempre motivados, y enfocados, en que queremos más, siempre con la hambre, uno siempre tiene que tener, esa hambre, buenísimo, muchas gracias, Pura Vida, si te gustó este podcast, y quieres ver más contenido, de este tipo, no olvides seguirnos, en la plataforma, de tu preferencia,